Aunque siempre lo hagamos y las ganas más crecen Tú debes decir que soy tu BFF Solo soy tu pana y no es lo que parece Y dile a tu novio que él no te merece Que siga trabajando Mientras yo te parto el bizcocho Él trabaja de 8 a 5 Y yo te echo 5 antes de las 8 Déjate pa' que piste con esta Móntame la pura Que es lo que se te mete Pa' que tú te claro, no salga Lo te ligaste, debo te llevas más buena Pero con la canela amarga Dos botellas mamá Juana Dice con la canela valga Y eso es lo que se parece al bigote de Sergio Valga Tu cotona no es amarga No mangué la mujer del tillo porque la mujer del tillo es calva Calva, mi pana no me sofoco Tiene derrizado todos los pelos del toto Yo estoy vivo así, conmigo nunca te asombre No mangaste mi mujer, pero le tiraste a un hombre Dice, 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 mira Dice, mira, mira Lo vamos a matar todos a ellos, a su flow y a su fama Miren R8, parecen algunos maricones que bailan en el programa Así que quieto, que permí lo haces, simple vista ¿Qué pasa? Por favor, no me hagas una de la pita Mi pana, ¿cuándo? Yo soy un pan de maricón que toca en el programa Tranquilo, tillo, que son cuatro Oye, a mí, mi pana Yo puedo tener una vaina del programa Y tú pinta lo que pinta, empacador de plaza rama ¿Tú eres lo que viene? ¿Tú eres lo que tienes? ¿Qué grande la cabeza usted tiene? Yo lo hago de una vez ¿Tú tienes la cabeza tan grande que pasaste un cerquillo caro en un sindicato de gilés? ¡Diablo! 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 ¡Yay, qué! Si tú pareces una sábana Este parece un triunfo de agarrar la cámara No me hable de eso, porque soy monófilo y nadarito Ya te vas tirando a mi cosa A ti yo te fuego siempre a quien me arrepente Pacador pareces tú, porque nada más quiere vivir del paquete Así que quieto, que te mato, te empoco y te quito Tú hablando del paquete no te comparas ni con Gambito Yo no me comparo ni con Gambito Pero me dan mi respeto porque lo he cingado a todito Él mataba a los tíos, él mataba a Gambito, él mataba al profeta Y estoy rapeando con el del Pito Pito Te digo porque tú lo que eres un patán Tú estás amaneciado flaco Tú lo que estás ley de un huracán Tú estás tan flaco que tú no estás roca Que si tú toses el espíritu lo botas por la boca La tiró, la tiró ya La tiró, la tiró ya La tiró, la tiró, ya Ya tiraste te jodite Ya tiraste La tiró, ya tiraste La tiró, ya tiraste La tiraste Hay la ley de una brisa, yo a ti te lo explico Yo te multiplico, te reto y te duplico No me hable de eso, por si tú no lo sabías Tú te encordiste cuando anuncian María No me hable de eso, el tío te tendría Hay encord de todo, se me explotan la botella Se te explota en la botella y en verdad usted está flaco, tiene que cuidarse a la retirarse un poco de confidado para no desmayarse, así que quiero que pues te voy a sacar los gases, yo no sé, pero a mí en verdad no me gustan tus frases, a mí lo que me gusta de ti es que se nota, tú me rompeas bien, pero lo único que yo noté en los videos es tú me embota. Yo te comento la pura mi loco, él me da asco, en verdad este tipo está hablando de flaco, este es el que causa morbo, él habla como que uno está flaco, como que él está paseo de gorro. Miren esa bemba, esa beba tuya es demasiado ralenga, porque yo me concentro, tú tienes tanta bemba que tú puedes chulear a una mujer al cinco tiempo, vaina que me invento, ahora yo me voy contigo, porque improvisando en esto aquí no somos amigos, tú estás muy flaco, tú estás caducado, tú estás tan flaco que en el cuerpo tú tienes cuatro intestinos delgados. Tú estás hablando de flaco, yo a ti te le pongo, aquí hay frutura, aquí hay salami, aquí hay mondón, yo te hablo nada porque yo lo cojo en cura, todo eso es tripa, ahí no hay ni travesura, ahí es el momento, yo te quito la cara de contento, son dos bajos a nalgas, sin nada de talento. Vamos al aire, salió.